¿Qué tenemos que hacer para disfrutar de la gracia de Dios? Y hoy voy a estar compartiendo acerca de la gracia de Dios en la iglesia Cómo la iglesia tiene que ser parte de la gracia de Dios Nosotros en primer lugar vamos a disfrutar de la gracia de Dios Creyendo a esa gracia Es importante que nosotros entendamos Que hay tres tipos de condenación O tres esferas, tres factores de condenación Con la que tú y yo tenemos que luchar Y tendremos que luchar hasta el día que Cristo venga Y estemos en su presencia Tenemos que pelear contra la condenación del diablo El diablo condenándote El diablo acusándote El diablo haciéndote sentir mal En segundo lugar Tenemos que luchar contra la condenación de nosotros mismos Cuando tú y yo comenzamos a autocondenarnos Autoflagelarnos Es que yo soy tan mal cristiano Es que como yo no oro tanto En tercer lugar La condenación de los demás Lo más importante aquí Es entender Que si Dios no te condena ¿Por qué permites tú la condenación? ¿Por qué permites que el diablo te venga a condenar? ¿Por qué permites que tú mismo te condenes? ¿Por qué permites que otros te condenen? La Biblia dice que ninguna condenación hay Para los que estamos en Cristo Jesús Los que andamos en el Espíritu y no en la carne También San Pablo dice ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Escucha lo que dice Tú y yo somos escogidos por Dios Y no solamente escogidos Sino aceptados por el Padre Celestial Para ser una generación de bendición redimida En la sangre del Cordero de Dios La gracia debe ser la vida de la iglesia Dice Gálatas capítulo 6 versículo 1 Hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta Porque lamentablemente hay hermanos Que no es que confiesan el pecado Sino que los agarran en el pecado Si alguno fuere sorprendido en alguna falta O sea pecado Vosotros que sois espirituales Restauradle con espíritu de mansedumbre Considerándote a ti mismo No sea que tú también seas tentado La Biblia dice El que cree o el que piensa estar firme Mire que no caiga Tú puedes ser el siguiente Pero cuál de nosotros no comete un error No ha cometido un pecado No ha cometido una infracción a la palabra de Dios ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que recetar? La iglesia tiene que recetar Cuando alguien ha caído en una falta La misericordia La misericordia es lo que tiene que recetar la iglesia Un Dios de gracia Él es un Dios de gracia No hay nada que nosotros podamos hacer Para ser más salvos Y así como Dios es un Dios de toda gracia La iglesia también debería de serlo Mira lo que dice la palabra en Santiago Capítulo 2, versículo 13 2, 13 dice Porque juicio sin misericordia Se hará con aquel que no hiciere misericordia Y la misericordia triunfa sobre el juicio Si tú quieres un día Experimentar misericordia Si tú piensas Si tú estás en este momento Enfocado en que algún día Vas a ocupar misericordia Ten misericordia hoy Si hoy eres misericordioso con otros Los otros serán misericordiosos contigo El día de mañana Si es que así fuera necesario Misericordia De conmigo misericordia La otra palabra Es la palabra restauradle Hermanos Si alguno fuere sorprendido En alguna falta Vosotros que sois espirituales Restauradle Con espíritu de mansedumbre Considerándote a ti mismo No sea que tú también seas tentado La palabra restaurar Del griego Catarizo De componer Huesos Rotos O sea Tenemos que ser Ortopedistas espirituales Componer Huesos Rotos Cuando un hermano peca Y es una persona sincera Es una persona que ama a Dios Pero tuvo un momento de debilidad Tuvo un momento Donde Bueno Lamentablemente el enemigo Lo engañó Y cayó Era un pecado Cayó En una falta Tuvo una caída No una transgresión Sino una caída Esa persona quedó Toda Quebrantada Y lo que la iglesia Tiene que hacer No es dispersar Los huesos Por todo lado Sino juntar Esos huesos Y decirle Sabes que Puedes levantarte Y seguir adelante Y nosotros vamos a caminar contigo Si Dios ha tenido gracia Con nosotros Nosotros tenemos que tener gracia Con los demás Iglesia en el reino de Dios Nadie es desechable Nadie es para desecho Todos somos hijos de Dios Y todos valemos lo mismo Somos diamantes De la mano De nuestro Padre Celestial Aleluya El día que tú aceptaste a Jesús Como tu Señor Y Salvador personal Ese día El Señor Te dio una lavada Por dentro y por fuera Te lavó con su sangre Te limpió Arrancó Todo el pecado Toda la maldad Toda la grasa De pecado Que había en ti Pero Puede ser que hoy Tuviste un mal pensamiento Dijiste Que esa prisa Quede campeón Terrible O viste algo Que no tenías que ver O hiciste algo Que no tenías que hacer No tienes que aceptar A Jesús otra vez Simplemente tienes que decirle Señor Lávame Límpiame de este error De esta debilidad Límpiame Lávame con tu sangre No tienes que aceptar A Cristo Y creer que tienes que Comenzar de nuevo Simplemente dile Señor He pecado No vale la pena Rehuirle A nuestra responsabilidad No asumir Nuestra responsabilidad Pecado que cometas Debilidad que cometas Confiesa La delante de Dios No esperes al domingo No esperes al discipulado No esperes llegar a tu casa En el mismo momento En el mismo lugar Líde Señor Lávame con tu sangre Señor Límpiame con tu sangre Y cualquier pecado Que hayas cometido La sangre de Jesucristo Tiene poder Para deshacerlo Para lavarlo Para quitarlo La sangre de Jesucristo